¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tantas tan creencias llevo el río Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer una canción Hoy la pelea que doy es quererme más Hoy el grito que doy es silencio Hoy te pido perdón si te lastime el corazón Hoy no quiero lo que me hace mal Lo oscuro del fuego Hoy que es tiempo de sanar Las heridas del tiempo Hoy que pronto será ayer Regálame el momento Hoy pude ver quién soy Conocerme más Hoy que el veneno encontró su remedio Hoy me doy el perdón si me lastime el corazón Hoy que es tiempo de sanar Hoy que es tiempo de sanar Este es mi revolución Hoy es mi revolución Hoy, la primera que doy es gritarme más, hoy, el grito que doy es silencio. Hoy, te pido perdón si te lastime el corazón. Hoy, no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy, que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy, que pronto será ayer, regalarte el momento. Hoy, que es tiempo de serlo. Esa es mi revolución, llena de amor mi sangre y sin reviento. Que se espalza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llena de amor mi sangre y sin reviento. Que se espalza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llena de amor mi sangre y sin reviento. Esa es mi revolución, llena de amor mi sangre y sin reviento. Que se espalza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llena de amor mi sangre y sin reviento. Que se espalza en el viento el amor que se espalza en el viento el amor que llevo dentro. No hay más revolución que la revolución que la del amor que empieza por uno.